En el plantel municipal de Pérez Celedón este jueves fue un día diferente y todo por la llegada de esta máquina que tuvo un costo de 70 millones de colones. Es una auto hormigonera, más conocida como una chompipa, una adquisición que servirá para trabajar en concreto varios proyectos en el cantón, con mayor calidad y en menor tiempo. En este momento se está realizando el periodo de inducción para los funcionarios que tendrán a cargo la operación de este equipo. Bueno, demasiado bien, ya con este es el segundo día. Ayer tuvimos lo que fue la parte teórica, donde se le explicaban a los operadores cómo operar la máquina. Ya hoy es el segundo día, es la prueba práctica. Creo que vamos muy bien, la maquinita es bastante compleja. Ella tiene una computadora donde se ingresan las recetas para hacer el concreto y ahí vamos trabajando duro para echarla a caminar lo más pronto posible, para que los muchachos se encuentren bien capacitados y que las obras vayan quedando de la mejor manera. Algunos detalles importantes acerca de una máquina de este calibre es la capacidad de producción de concreto que tienen. Ella tiene una capacidad de 4 metros cúbicos, sí, ella esos 4 metros los tiene listos en 15 minutos, según producción de ella, sí. Otro de los aspectos que resaltan en la municipalidad de Pérez Celedón es la disminución en los tiempos de trabajo y que se convertirá en gran ayuda para la intervención de varios proyectos donde se podrá utilizar. Sí, claro, imagínese que 6 operarios trabajando, batiendo mezcla, duran aproximadamente de 4 a 5 horas haciendo 4 metros de mezcla. Ella los va a hacer en 15 minutos, es un avance bastante importante. ¿Cuánto tienen previsto más o menos que ya pueda salir a la calle? Solo estamos con los trámites de las pólizas para tenerla bien asegurada y después de eso ya la vamos a echar a funcionar. Este es el panorama que se vive desde adentro de la auto hormigonera. En este momento, dos funcionarios están siendo capacitados. De momento estamos capacitando dos. Ahorita tenemos cuatro ahí para, verdad, que es bueno que vayan aprendiendo, pero dos van a estar a cargo de la máquina. Lo que te decía anteriormente, ¿primera vez en la historia que hay un aparato similar aquí en la municipalidad de Pérez? Primera vez en la historia, sí, y que va a ser de mucha utilidad y nos va a ayudar mucho a avanzar en este cantón que tanto lo necesito. Se espera que varios sectores donde se trabaja en concreto sean los primeros beneficiados.